Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo dibujar una vivienda desde cero. Una vivienda que obviamente ya tengas diseñada, pero si no tienes ninguna, no te preocupes porque te voy a compartir una para que practiques. Tienes que saber que esto lo vas a poder utilizar para dibujar otro tipo de cosas que no sean viviendas. Y todo esto lo vamos a hacer en ZWCAD. No te pierdas nada porque a lo largo del vídeo te voy a ir explicando ciertos trucos que te van a ahorrar un montón de tiempo y van a hacer que dibujes súper rápido. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Aquí he abierto ZWCAD y por defecto ya se te abre un archivo nuevo. Pero como configuramos un archivo con nuestras unidades, con algunas capas y le configuramos muchas más cosas, vamos a abrir la plantilla que ya teníamos. Para eso vas a venirte aquí arriba y le vas a dar aquí al nuevo documento. Y automáticamente se te abrirá un dibujo que si por defecto ya se ha abierto otros con tu plantilla, tendrás aquí arriba tus capas puestas y el resto de configuraciones que hicimos. Si no has hecho esto antes, en lugar de darle al botón este de aquí, le vas a dar a este de aquí arriba. Se te va a abrir esta ventana para elegir la plantilla y vas a seleccionar tu plantilla. Es decir, la plantilla que ya creamos anteriormente en el vídeo que te voy a dejar por aquí arriba, que si no lo has visto te lo recomiendo, porque lo primero es configurar bien el archivo y después ya empezamos a dibujar. También te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. Una vez lo tienes, le das a abrir y se te abrirá el archivo con tu plantilla. Voy a cerrar el dibujo 1 y me voy a quedar únicamente con el dibujo 2, que es el dibujo que tengo con la plantilla. Tienes que tener en cuenta que este vídeo te voy a ir explicando poco a poco las herramientas, pero te recomiendo que te veas el vídeo de cómo dibujar para saber ya cómo funcionan las herramientas desde un principio y después ya empezar a hacer cosas. También te lo voy a dejar por aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Te recomiendo que veas primero el de cómo configurar, después el de cómo dibujar y después ya vienes y haces la vivienda que vas a poder seguir este vídeo perfecto. Si ya sabes dibujar, seguimos. Para dibujar una vivienda tenemos que tener los planos, porque no vamos a empezar a diseñar desde cero, porque eso es un proceso bastante más largo. Así que lo que voy a hacer va a ser escribir RX y aceptar. Se me va a abrir esta ventana y justo aquí arriba voy a hacer clic en esta flechita y voy a darle a enlazar PDF. Si lo tuvieras en una imagen, podrías hacerlo con una imagen. Ahora simplemente vas a venir, aquí tengo vivienda entre medianeras, planta baja, planta primera y planta cubiertas. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar la planta baja y le voy a dar a abrir. Aquí vamos a quitarle lo de especificar en pantalla para que se me ponga en el punto 000 y no se me vaya muy lejos. Y le vamos a dar a aceptar. Ya podemos cerrar esta ventana y en principio parece que no nos aparece nada, pero si hacemos doble clic con la rueda del ratón ya directamente se nos acerca a nuestro dibujo. Y esto es un PDF que tiene las cotas para realizar el dibujo. Que se haya importado así no significa que esté a escala correcta, pero como tenemos las cotas no pasa nada. Tanto este PDF como el de planta primera y el de planta cubierta te lo voy a dejar en un enlace justo abajo de este vídeo para que los puedas descargar y hacer la práctica. Aquí dibujaremos solo la planta baja para que no se haga tan largo el vídeo, pero tú tendrás todas las plantas para que puedas dibujarlo y así practicar. El primer truco que te voy a dar es el siguiente, tú puedes seleccionar tu PDF, te vienes aquí arriba y le vas a dar a importar como objetos. También puedes escribir importar PDF directamente. Una vez lo haces venimos aquí abajo a la línea de comandos y vemos que nos dice especificar la primera esquina del área, es decir podríamos hacer un clic y otro clic de las cosas que quisiéramos importar. O directamente si aceptamos nos va a importar todo. Nosotros como queremos que nos importe todos los elementos vamos a aceptar. Le diremos que nos desenlace el PDF porque así ya no lo tenemos como referencia externa, no nos interesa ya y automáticamente este PDF ahora son líneas de ZWK. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser escalar esto. Te voy a enseñar a cómo escalarlo para que lo pongas a escala real. Seleccionamos todo, escribimos ES de escala o SC si lo tienes en inglés, aceptamos y ahora vamos a tomar como referencia una de estas líneas. Por ejemplo si sé que de aquí a aquí mide 5,30 lo que voy a hacer va a ser darle al punto base que será este de aquí y ahora en lugar de hacer clic en otro punto le voy a dar a la R de referencia y voy a aceptar. Voy a poner la referencia que va a ser justo desde este punto hasta este punto de aquí y yo sé que esto mide 5,30 así que directamente ahora escribo 5,3, acepto y ahora sí está escalado bien. Puedo medir con D de distancia y desde aquí hasta aquí ya puedo ver que es 5,30. Ya lo tenemos perfecto, ahora sí vamos a empezar a dibujar. Antes que nada hay que tener bien las capas. En el vídeo de configuración configuramos alguna pero vamos a configurar capas nuevas para hacerlo bien. Voy a escribir CA para abrir las capas, LA si lo tienes en inglés y aceptas. Aquí tengo una capa que se llama arista, esta la voy a utilizar. Voy a crear otra nueva que se llame arista 2 por si pongo una arista que sea un poquito más finita y que la que sea arista tenga más relevancia. Para eso voy a darle justo a este botón de aquí arriba y crear una capa nueva o le das al alt y a la n le voy a poner el nombre y voy a poner arista 2. Y lo que voy a hacer ahora es venirme aquí al color y cambiarle el color. Por ejemplo a un 82. Acepto y ya tengo arista 2 creado. Veo que no tengo una capa de barandillas, voy a crear una nueva que se llame barandilla y esta la voy a poner en azul. Aceptar. Tengo la capa de carpintería, voy a crear otra de carpintería 2 sobre todo para la parte de los vidrios para que no se vea tan negro después. Carpintería 2 y le voy a cambiar también el color. Voy a poner todas las capas, te van a aparecer ahora, paras el vídeo y las copias. Aquí está toda la lista, lo único que tienes que tener en cuenta es el nombre, el color y también que en esta capa final de VM, que es para después cuando vayamos a imprimir, esté puesta la impresora tachada justo aquí. Pero no te preocupes porque esto te lo voy a explicar bien en el vídeo de cómo imprimir y lo vas a tener justo al final de este vídeo en las pantallas finales. Voy a cerrar y ahora sí vamos a empezar a dibujar. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos las cotas de la entrada, tenemos que ir fijándonos todo lo que tenemos y las que no estén es porque las podemos sacar sumando otras. Pero lo que sí que te recomiendo es que vayas siempre a lo que tienes seguro. En este caso es un PDF y lo tenemos medido, pero si has ido a medir un local, has ido a medir una vivienda y tienes solo algunas cotas, empieza por lo que tengas seguro 100% y después a partir de ahí vas haciendo. Si tienes todo lo que es el perímetro, siempre mejor que mejor porque sabes que no va a ser más grande que eso y tiene que quedar todo dentro. Así que lo que vamos a empezar va a ser dibujando el perímetro. Aquí vemos que mide 8,17 por 5,10. Por lo tanto lo primero que vamos a hacer va a ser venirnos aquí arriba y cambiar a la capa de sección. Porque es la capa en la que vamos a dibujar los muros ya que están cortados. Como esta parte de aquí no tiene muro, en lugar de hacer un rectángulo voy a hacer una polilínea y después utilizaré la herramienta desfase u offset para hacer un desfase de 30 centímetros y crear el grosor de este muro. Así que voy a escribir pol de polilínea, PL si lo tienes en inglés, voy a hacer clic en el punto base, puede ser este de aquí y voy a escribir 18,17. Acepto, me voy hacia arriba, todo esto con el modo ortogonal puesto ya que todas las paredes de la casa son con 90 grados. Lo activas con la tecla F8, voy hacia arriba y voy a poner 5,10. Y ahora puedo venirme hasta aquí con las referencias puestas con el F3, directamente me acerco, subo y hago clic. Y ya llegaría hasta el mismo punto. Si no siempre podría haber escrito lo que tocara. Ahora lo que vamos a utilizar va a ser la herramienta desfase. Esta herramienta la vamos a encontrar en este icono de aquí, pero no vamos a utilizar iconos. Así que lo que vamos a hacer va a ser escribir DF, aceptar y le vamos a dar la distancia de desfase. Estos muros en este caso tienen 30 centímetros, por lo tanto voy a escribir 0,3, acepto, le doy al muro y como he dibujado la parte de fuera, tengo que mover el mouse hacia adentro y hacer clic. Y de esta forma, ahora cuando acepte, ya tengo este grosor. Simplemente tendría que hacer una línea con la L de aquí hasta aquí y otra de aquí hasta aquí. Aquí tenemos tanto la puerta de entrada peatonal como la del coche. Sabemos que a 1,20 de esta línea tenemos esta pequeña separación y después tenemos la puerta. Y como aquí tenemos 1,50, sabemos que esta parte de aquí mide 30 por 30. 30 de ancho que es lo que está acotado y lo de aquí lo que falta para llegar a 1,50. Voy a seleccionar esta línea y la voy a descomponer para hacer un desfase. Escribo DP o X si lo tienes en inglés. Y ahora esto ya no es más una polilínea, ahora es una línea. Voy a escribir DF, acepto y voy a escribir 1,2. Acepto otra vez, le doy a esta línea hacia aquí. Ahora que la tengo aquí, puedo volver a activar el comando desfase 0,3 y pongo esta línea por aquí. Ahora con la L hago una línea aquí, desfase otra vez. El 0,30 ya está porque es el último que he utilizado. Por lo tanto, acepto con el botón derecho del ratón y simplemente tendría que hacer clic hacia aquí. Ahora puedo escribir RR de recortar, TR si lo tienes en inglés. El icono lo vas a encontrar justo aquí, es este de aquí. Puedes abrir y verás que te ponen recortar o alargar. Recortar, aceptas y simplemente haciendo un clic y otro clic ya recortas. Y ya tendríamos esta parte de aquí que ahora tendríamos la puerta peatonal de este lado y desde aquí la otra puerta. En este caso todavía no vamos a dibujar las puertas ya que vamos a ir dibujando primero los muros. ¿Qué más tenemos por aquí? Sabemos que tenemos 5,3 de entrada hasta que empiece la puerta. Por lo tanto, 5,3 menos 0,3 son 5 metros justo desde esta línea hasta aquí. ¿Cómo podemos hacer eso? Con el comando desfase otra vez. Me voy a venir aquí, DF5 y le doy clic a esta línea de aquí y la muevo hacia la derecha. Y ahora ya sé que esta línea está a 5 metros. Ahora lo que voy a hacer va a ser salir del comando, lo vuelvo a activar y ahora la distancia de desfase va a ser 0,3. Acepto, le vuelvo a dar y lo muevo hacia la derecha. Ahora simplemente podría seleccionar estas dos líneas, escribir AL de alargar o EX de extend, acepto y selecciono así. Y ahora sí se me ha alargado hacia los dos lados. ¿Qué tengo que tener en cuenta aquí? Que esto es una ventana, por lo tanto esto no va a ir en la capa de muros. Pero lo voy a utilizar para enseñarte otro comando. Voy a hacer una línea con la L que venga desde aquí hasta aquí. Voy a seleccionar todo esto, escribo RR o TR si lo tienes en inglés y recorto estas partes. Ahora bien, como no quiero que esto sea la misma línea, porque esto lo voy a cambiar después de capa, lo que puedo hacer es venirme aquí arriba, justo en este icono, abro y le doy a partir en un punto. Este comando no tiene atajo de teclado, solo tiene el de partir, pero nosotros queremos partir en un punto. Así que haremos clic aquí, seleccionaremos la línea que queremos partir en un punto, que en este caso será una de estas, por ejemplo esta de aquí, y seleccionamos el punto en el que queremos partir, que será este. Ahora ya tenemos dos líneas hechas separadas. Repetimos aquí arriba, seleccionamos esta línea y partimos en este punto. Y ya tenemos estas dos líneas por separado. Para no olvidarnos, ya las seleccionamos, nos venimos aquí arriba, abrimos las capas y buscamos donde pone carpintería. Y ya las tenemos cambiadas. Ahora lo que tenemos que hacer es el hueco de esta puerta. El hueco de esta puerta va a tener un metro y va a estar justo al medio del 1,20. ¿Cómo vamos a hacer esto? Me voy a venir aquí y sé que si yo hago una línea, esto es 1,20, porque ya sabíamos que esto era 1,20, y ahora necesito que sea un metro la parte del medio. Por lo tanto, si es 1,20, necesito 10 centímetros de cada lado. Es tan fácil como escribir DF o la O si lo tienes en inglés. Aceptas, escribes coma 1 o 0,1, aceptas otra vez, seleccionas, le das hacia abajo, seleccionas y le das hacia arriba. Terminamos el comando y ya está. Ahora simplemente esta línea de aquí arriba la podemos seleccionar y eliminarla. Seleccionamos todas estas líneas antes de activar el comando y ahora escribimos RR para activar el comando recorta. OTR si lo tienes en inglés. Aceptas, recortamos aquí, recortamos por aquí, por el medio y ahora también esta parte de aquí. Porque cuando es sección, como todo el muro está cortado, no nos tiene que aparecer una línea al medio. A menos que así lo quieras representar porque son diferentes materiales y demás. En este caso no, en este caso lo voy a dibujar así. Los siguientes tabiques que tenemos son los del baño. Aquí tenemos el tabique del baño que sabemos que tiene 3 metros de aquí hasta aquí porque lo vemos aquí arriba y es exactamente igual y que está a 6,12 desde esta parte de aquí o lo que es lo mismo desde esta puerta. Por lo tanto, me voy a venir aquí, escribo DF, acepto, 6,12, acepto otra vez, le doy a esta línea y tiro el mouse hacia la derecha, hago clic y ya tengo esta línea que está a 6,12. Acabo el comando, lo vuelvo a activar con el botón derecho, haciendo clic en Enter o si no, escribiendo DF otra vez o su abreviación en inglés y ahora escribo 3. Vengo hacia la derecha y ya tengo que esto va a ser todo el aseo y el patio. Ahora lo que voy a hacer va a ser poner esta anchura que aquí tenemos que es 1,30 y aquí también tenemos que es 1,30. Por lo tanto, toda esta franja va a ser de 1,30. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo venimos haciendo? Como puedes comprobar el comando de fase u Offset es muy interesante a la hora de dibujar arquitectura ya que nos ayuda a dibujar muy rápido. Lo activo, escribo 1,30, le doy a esta línea hacia arriba, acepto y ya está. Selecciono RR para recortar, recorto aquí, recorto aquí y recorto aquí. Vuelvo a activar el comando y ahora mismo no quiero recortar nada, yo no quiero recortar esto. Lo que quiero es que se alarguen estas líneas. ¿Y por qué he puesto el comando recortar y no el comando alargar? Porque quiero que sepas que si le doy a la tecla Mayus se intercambia el comando recortar con el de alargar. Si mantienes pulsada la tecla Mayus y estás recortando, te va a alargar y si estás alargando, va a recortar. Entonces, de esta manera no tienes que ir cambiando los comandos todo el rato. Acepto y estos muros de aquí tienen 10 centímetros, lo he acotado por aquí, pero ya lo sabía porque lo he dibujado yo. Y ahora puedo hacer dos cosas, bien hacer un desfase de cada línea o juntarlas desde aquí arriba con el comando juntar o unir, si lo tienes en inglés join, y después hacer un desfase para que las esquinas me queden bien. En este caso, como después voy a tener que hacer el patinillo de instalaciones, esta parte de aquí, lo voy a hacer por separado. Así que escribo DF, 0,1, acepto, le doy aquí hacia adentro, hacia adentro, y hacia adentro. Vuelvo a activar el comando y esto es 20 centímetros de hueco, así que escribo 0,20 y me vengo hacia aquí. Vuelvo a activar el comando otra vez, escribo 0,1 y vengo hacia este lado. Y ya tendría lo que vienen a ser estos muros. Ahora simplemente me quedaría poner la puerta, el hueco de la puerta, y recortar todas las líneas que no quiero. El hueco de la puerta está a 50 centímetros, empieza desde ahí lo que es el marco, y a 84 centímetros tenemos después el siguiente marco. Por lo tanto, voy a escribir DF otra vez, 0,5, voy a hacer esta línea aquí, porque sé que tiene que llegar hasta aquí, activo otra vez el comando y escribo 0,84. Acepto y vengo hasta aquí. Ahora sí, voy a escribir RR para recortar, TR si lo tienes en inglés, acepto, y voy a ir recortando todo lo que no quiero. Esta línea no las quiero, esta línea de aquí tampoco, ni esta de aquí, ni esta, ni estas. Lo único que me quedaría sería poner la puerta por dentro. Por lo tanto, voy a hacer una línea con la L desde aquí, desde el medio, y voy a poner hacia adentro lo que entre la puerta. Si la puerta tiene una hoja de 0,80 o 0,82 y medio, puedo poner directamente 0,8 para que la puerta después siempre quede un poquito para afuera y pueda sacarla. Una vez tengo esta línea, hago un desfase con DF o con la O. Si te fijas, este comando se repite mucho a la hora de dibujar y voy a poner, por ejemplo, 0,025 acepto hacia un lado, hacia otro lado, vuelvo a aceptar, borro este de aquí, hago una línea con la L y simplemente con recortar recorto esta parte y ya tendría este hueco de la puerta. Después vamos a dibujar la puerta y vamos a dibujar todo lo que falta. Ahora ya tenemos todos los muros dibujados. No son muchos, pero ya los tenemos dibujados. Vamos a empezar con lo siguiente que tenemos, que es la parte de la escalera, que esto va a ir con arista. Así que vamos a cambiar de capa desde aquí arriba y vamos a poner arista. ¿Qué tenemos aquí? Que desde aquí hasta aquí mide 482 y después tenemos 15 centímetros más que son estas lamas, pero eso va a ir en carpintería así que por ahora solo vamos a dibujar la arista. Nos venimos aquí, le damos a la L de línea, aceptamos y desde este punto escribimos 4,82. Ahora bajamos y ya tenemos el contorno. Ahora tenemos 0,28 y 0,90 de este descansillo. Y desde 0,28 hasta lo que quede va a ser el ámbito de la escalera. Así que me vengo aquí, desfase con DF o con la O, 0,28 vengo hacia aquí, hago otro desfase de 0,90 hacia aquí y ya puedo seleccionar esto, recortar con R, R o con TR y ya tendría la parte de la escalera. Ahora tenemos esta parte que puede ser una barandilla de vidrio y tiene unos 2 centímetros de grosor y el resto son escalones hasta el final y llegan justo. Los escalones tienen 0,28 de huella y tenemos que ir copiándolos siempre iguales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar esta parte de aquí, vamos a escribir CP para copiar o CO si lo tienes en inglés, acepto y le vamos a dar al punto base. El punto base va a ser este de aquí y ahora antes de empezar a poner 0,28,0,28,0,28 lo que vamos a hacer va a ser venir aquí abajo a la línea de comandos y vemos que nos deja una opción que es matriz. En caso de que lo tengas en inglés pondrá array. Vas a escribir la letra que está en mayúscula en mi caso la M y voy a aceptar. Una vez lo hago me pide el número de elementos. Aquí podría haber venido y haber contado cuántos habían pero como no lo he contado voy a poner de más y si no llegan siempre puedo copiar. Por ejemplo voy a poner 15. Acepto y simplemente tendría que poner la distancia que serían 0,28. Acepto otra vez y casualmente he clavado el número y no había contado. Esto merece que te suscribas. Este último lo voy a seleccionar y lo voy a borrar para que no aparezca por encima pero ya tendría mis escalones. Podría hacer ahora mismo una copia de esto o un desfase hacia abajo de 0,02 y recortar todo lo que no quiero. Con RR puedo venirme desde aquí hasta aquí selecciono y ahora ya se recorta todo lo del medio y esta parte de aquí también y ya tendría la escalera con la barandilla. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar estos escalones más o menos hasta ahí a la capa de discontinua porque estos escalones quedan por arriba de la línea de corte de la sección digamos cuando tienes un plano un plano es como si cortaras una vivienda y miraras hacia abajo o hacia arriba si haces un plano de techos así que selecciono todas estas líneas vengo aquí arriba a las capas y lo voy a cambiar a discontinua y ya tengo estas líneas en discontinua. Ahora con la capa sección tenemos que hacer una línea que venga más o menos de aquí hasta aquí que simule el corte. Tengo la capa arista podría cambiar la sección y dibujarla pero te voy a enseñar cómo hacer cuando de repente quieres hacer solo una línea y no quieres cambiar todo el rato de capas. Voy a poner esta línea por aquí y ahora voy a escribir ip de igualar propiedades o ma si lo tienes en inglés vas a aceptar seleccionas una línea de origen es decir esta línea de sección y ahora selecciono esta línea que acabo de hacer y lo que hace es cambiar la capa el color cambia todo y pone el objeto igual que el primero que ha seleccionado igualar propiedades es muy bueno y ahora con partir en punto podríamos seleccionar esta línea de aquí partirla aquí volvemos a activarlo y partimos y partimos justo aquí igualamos propiedades y ya tendríamos esta barandilla también en discontinuo lo único que quedaría sería la flecha de subida vamos a cambiar la capa vamos a ponerlo en discontinuo también y vamos a hacer una línea como quiero que esta línea empiece aquí al medio en realidad va a empezar aquí pero lo vamos a dibujar desde aquí al medio que es más fácil y después alargaremos voy a escribir m2p una vez activo el comando de línea selecciono este punto selecciono este punto de aquí y automáticamente me detecta este punto central de los dos puntos que he seleccionado escribo m2p otra vez y selecciono este punto de aquí y este de aquí y ahora ya puedo venir hacia aquí por ejemplo voy a dejarlo aquí acepto y ahora haría una línea para simular la flecha si estás con el modo ortogonal y quieres poder cambiar el ángulo simplemente manteniendo pulsada la tecla mayús puedes hacerlo y si no siempre puedes desactivarlo con la tecla F8 y después volver a activarlo yo voy a hacer la línea por aquí la voy a seleccionar escribo SI de simetría o MI de mirror si lo tienes en inglés acepto y hago clic en el primer punto y en el segundo punto de simetría le digo que no me suprima el objeto de origen y ya tengo esta flecha hecha ahora puedo estirar con EI o con S de stretch acepto selecciono así y como puedes comprobar tengo también seleccionada esta línea pero no quiero que me seleccione esta línea por lo tanto con la tecla mayús puedo quitar de la selección las cosas que no quiero que estén seleccionadas ahora acepto y estiro hasta aquí y ya tengo esta línea puesta hasta aquí escribo AL o EX si lo tienes en inglés para alargar y estiro esta línea hasta ahí hasta el final y ya tendría la escalera dibujada así de fácil dibujas una escalera en planta y ya que tenemos la capa de discontinua vamos a hacer una línea aquí para marcar el hueco y ahora nos quedarían poner las carpinterías voy a cambiar de capa otra vez y voy a poner la capa carpintería vamos a empezar desde la izquierda a la derecha y vamos a ir poniendo cosas primero tenemos este marco de aquí que es 0.05 por 0.10 y esta puerta de 0.05 vamos a venirnos aquí escribo REC de rectángulo acepto hago clic en este punto base y ahora voy a escribir 0.1 le doy al tabulador y escribo 0.05 acepto y ya tengo este marco aquí lo selecciono lo copio con CP o CO si lo tienes en inglés bajo y ya lo tengo del otro lado ahora voy a hacer una línea que venga desde aquí hasta aquí y otra línea que venga desde el punto medio hasta aquí también podría haberla copiado o incluso hacer un rectángulo hay muchas formas de hacerlo simplemente tienes que encontrar la forma más rápida para ti en cada momento vamos a hacer esta puerta de aquí para no perder mucho tiempo el marco lo voy a hacer de 0.5 por 0.10 pero si quieres poner detalles puedes ponerle más detalles así que voy a copiar este mismo marco que tenemos aquí arriba con CP y voy a pegarlo justo aquí lo selecciono otra vez y lo copio hasta aquí abajo ahora como podemos hacer una puerta súper rápido escribo REC de rectángulo hago clic aquí y vengo hasta el punto medio como esta puerta se va a abrir así tengo que saber que las bisagras van a estar de este lado entonces lo que tengo que hacer es escribir GI de girar o RO si lo tienes en inglés con el elemento seleccionado y el punto de giro es el punto donde están las bisagras hago clic y lo giro una vez lo tengo girado hago clic otra vez y ya está ahora voy a escribir A de arco acepto voy a darle a este punto de aquí arriba ahora voy a escribir la C de centro para poner el punto central del arco acepto y le voy a decir que el punto central sea este que es justo donde gira la puerta y como puedes comprobar el arco aquí se me hace hacia el otro lado pero si le doy a la tecla control ya gira y va hacia el otro así que hago clic aquí en la puerta y ya tendría este arco de puerta simplemente con igualar propiedades podría seleccionar esta línea discontinua e igualarla aquí y ya tendría esta puerta después hay formas más rápidas de trabajar haciendo bloques de puerta haciendo bloques dinámicos etc pero esto es una forma rápida para dibujar y aprender a dibujar vamos a hacer exactamente lo mismo con esta puerta de aquí puedo copiar el marco o puedo escribir rec hago clic aquí 0,1 tabulador 0,05 acepto la selecciono copio y lo voy a poner aquí arriba escribo rec de rectángulo y vengo hasta aquí abajo ahora la selecciono escribo gi para girarla o ro si lo tienes en inglés el punto de giro va a ser la bisagra y ya tendría esta puerta simplemente le hago el arco con la de arco podemos hacerlo tanto desde aquí como desde aquí arriba puedo seleccionar este punto escribo la C de centro le doy al punto central y vengo hasta aquí igualo propiedades con IP y ya tendríamos esta puerta hecha si quieres que esté un poquito más hacia adentro puedes moverla ahora sí vamos a dibujar estas lamas de aquí estas lamas tienen 15 centímetros de ancho y 5 centímetros de grosor ¿cómo vamos a hacer esto? voy a escribir rec porque lo vamos a hacer con un rectángulo hago clic aquí escribo 0,15 tabulador 0,05 el tabulador es la tecla que está justo arriba para poner las mayúsculas si me vengo aquí veo que tengo 11 y si mido con D puedo ver que desde el punto medio de una hasta el punto medio de la otra hay 0,12 y medio es decir 12 centímetros y medio voy a venirme aquí selecciono escribo cp punto base le doy a la m de matriz o a la a de array si lo tienes en inglés 11 elementos y la distancia es 0,12 y medio acepto y ya tengo todo esto aquí puesto vamos a dibujar esta puerta de aquí voy a escribir rec para hacer un rectángulo de marco 0,05 tabulador 0,1 ahora escribiría rec de rectángulo y voy a hacerlo por ejemplo desde aquí y después lo pongo al medio voy a escribir 0,82 y medio tabulador 0,04 la selecciono desplazar con la D o con la M de move y la pongo aquí al medio ahora simplemente la vuelvo a seleccionar y la muevo un poquito hacia adentro para que se vea que es una puerta corredera para dibujar las ventanas esta la vamos a dejar así que es la de vierteaguas y ahora vamos a escribir DF de desfase y vamos a escribir 0,025 seleccionamos esta línea hacia aquí y la seleccionamos otra vez volvemos a activarlo y ponemos 0,05 que venga hasta aquí y hasta aquí simplemente ahora nos venimos aquí seleccionamos esta parte RR para recortar o TR y recortas lo que no te interesa y aquí arriba más de lo mismo tendríamos el marco y aquí estaría el vidrio ahora con igualar propiedades igualaríamos esta línea de aquí e igualaríamos esta línea de aquí y esta del medio como habíamos creado una carpintería 2 podríamos poner en carpintería 2 y de esta forma tendríamos el vidrio puesto vamos a dibujar este patio interior es 2,10 por 3 y justo lo tenemos aquí por lo tanto podemos tirar una línea aquí hacia arriba otra línea desde aquí hacia arriba y hacer un desfase que tenga 2,1 y que venga hasta aquí seleccionamos esto recortar recortar y esta parte también y en este caso le he puesto un grosor de 0,1 así que voy a hacer un desfase de 0,1 hasta aquí hasta aquí y hasta aquí igualo propiedades hago otro desfase más de 0,1 para hacer el marco de este lado selecciono y recorto tanto esta parte de aquí como esta como esta e igualo propiedades otra vez voy a hacer una línea para el vidrio otra línea por aquí podría haber cambiado directamente la capa y aquí como puedo ver tengo estas dos puertas para entrar al patio por lo tanto voy a escribir rec y como sé que esto es 0,1 voy a poner las puertas de 0,04 para que puedan pasar ya que son puertas correderas voy a poner este punto aquí voy a ponerle 1,45 de largo por 0,04 de ancho ahora la selecciono y la desplazo 0,005 hacia arriba voy a escribir DP para explotar esto o la X si lo tienes en inglés y voy a copiar 0,05 y desde aquí también 0,05 como puedes ver no siempre es obligado a utilizar desfase también se puede copiar hago una línea y ya tendría la primera puerta y la segunda podría seleccionar todo esto escribir SI de simetría o MI M2P y que me tome el punto medio entre estos dos le digo que no lo borre y ya tendría esta puerta simplemente la selecciono con cuidado y la desplazo con la D por ejemplo hasta aquí y ya tendría estas dos puertas puestas ahora igualo propiedades con esta línea que es la línea del vidrio y pongo esto vidrio 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 y aquí también y ya tendría todo lo que viene siendo lo importante de la vivienda ahora podría poner las líneas de pavimentos voy a cambiar la capa sombreados de pavimentos y voy a poner una línea por aquí otra línea por aquí aquí voy a cerrar también donde están las puertas aquí también cambiará de pavimento en el baño también estoy activando el comando línea ya como lo he activado una vez con el botón derecho puedo volver a activarlo y aquí que será la cocina más de lo mismo ahora que nos quedaría poner los muebles de la cocina tenemos que es 0.60 de bancada por lo general esta parte la he puesto 0.45 para que fueran armarios podrías poner 0.60 también si quisieras cuanto más espacio mejor pero voy a escribir DF 0.6 desde aquí hasta aquí y otra vez DF 0.45 desde aquí hasta aquí selecciono recortar con RR y recorto toda esta parte hasta aquí tenemos que es armario así que voy a hacer esta línea y voy a igualarlo con carpintería ya que los armarios los vamos a poner en carpintería voy a darle a partir en punto que lo tenemos aquí arriba y voy a partir justo este punto de aquí y estas líneas las voy a poner en mobiliario los armarios los puedes poner como tú quieras en este caso este dibujo lo voy a dejar así para que el vídeo no se haga tan largo pero como puedes comprobar simplemente son unos rectángulos y unas líneas de unas puertas no tiene mayor complicación haces una línea un arco y ya está una simetría y lo copias eso también depende del tipo de armario que quieras tener ahora todos estos muebles lo que podemos hacer es seleccionarlos copiarlos y pegarlos en nuestro dibujo para hacerlo más rápido ya que de normal estos son bloques o que tú te creas o que te bajas de internet aquí los he pegado los he cambiado de capa y además esta línea las he unido ya que desde el pdf salen separadas simplemente le daría la D los pondría donde tocaran y ya estaría recortaría las líneas que sobraran o alargaría las que tocaran y ya está en cuanto al mobiliario de mesas más de lo mismo puedes copiarlo pegarlo y ya lo tienes simplemente tienes que ir con un poquito de cuidado para seleccionarlos y pegarlos al lado igualmente también te voy a dejar un link para que te descargues bloques y que directamente vayas y los pegues en tu plano y que funcionen bien y así tampoco pierdes tanto tiempo vamos a ir acabando vamos a poner la capa de sanitarios voy a hacer la línea esta de aquí que sería la línea del lavabo voy a hacer un rectángulo no voy a medirlo mucho simplemente lo voy a seleccionar y lo voy a poner aquí al medio esto lo he puesto para que ahora cuando ponga sombreado funcione bien y por último ahora sí vamos a poner los sombreados pero antes un súper consejo es que te vengas aquí arriba y le des a guardar siempre o control S vas a buscar la carpeta donde quieras guardarlo pones el nombre del archivo por ejemplo vivienda y ahora sí le das a guardar y para terminar obviamente después ya le pondrás los muebles le pondrás todo pero eso ya es decoración y cada persona lo hace de una manera en los pdf tendrás los muebles que podrás copiar y pegar y en el archivo que te dejo en la descripción también simplemente vamos a escribir S B o H si lo tienes en inglés y vas a hacer clic por ejemplo aquí como puedes comprobar no se ve porque es muy grande pero te puedes venir justo aquí arriba y cambiar directamente la escala por ejemplo 0,1 y vas probando hasta que se vea en este caso 0,01 ha funcionado lo podemos ver aquí arriba una vez lo pones aquí tienes un montón de sombreados que puedes cambiar aquí tenía puesto el adoquín perfecto que lo que tendría que hacer es seleccionarlo y cambiarlo a la capa de sombreados pavimentos escribo S B otra vez y algo muy interesante es aquí arriba donde pone utilizar actual es poner directamente la capa que se utilice para el sombreado en este caso va a ser sombreados pavimentos vamos a hacer clic aquí y ya tenemos este sombreado no te preocupes si no es exactamente que quieres porque después lo cambiaremos aceptamos volvemos a activar el sombreado y ponemos este sombreado aquí primero vamos a poner todos y después los cambiaremos activo otra vez el sombreado y hago clic aquí y clic en la puerta porque llevará el mismo y ya tengo este sombreado vuelvo a darle al botón derecho para la creación de sombreados y hago clic dentro del patio acepto vuelvo a activarlo dentro del baño vuelvo a activarlo y aquí en la cocina que tenemos esto que molesta perfecto y ya tenemos los diferentes sombreados puestos simplemente puedo venirme aquí y ver qué tipo de sombreados cada uno aquí en el patio vemos que tenemos el mismo que este así que puedo escribir ip de igualar propiedades o ma y lo pongo igual este lo selecciono y voy a buscar alguno que se parezca al parque por ejemplo este que me gusta más que este que está aquí lo voy a hacer un poquito más grande le voy a cambiar la escala y voy a poner 0,015 así me gusta más en este caso como puedes comprobar aquí está medio cortado aquí también por arriba así que lo que vamos a hacer va a ser darle a establecer origen justo aquí y vamos a poner el origen donde nosotros queramos que va a ser por ejemplo aquí le decimos que no y ya lo tendríamos ahora vamos a hacer lo mismo con el baño seleccionamos este de aquí y aquí voy a poner uno cuadrado si no hubiera ninguno aquí arriba puedo hacer clic donde pone patrón decirle definido por el usuario y aquí darle a doble una vez tenga doble puesto aquí ya sí que puedo poner 0,1 por ejemplo y esto sí que va a tener la medida que toca porque en los otros no porque los otros son sombreados que vienen por código en el blog de notas si yo quiero que tenga 0,1 pongo 0,1 o 0,2 y ya tendría estas baldosas en el baño de 0,2 por 0,2 y para la cocina como puedo ver es el mismo así que simplemente escribo ip selecciono selecciono aquí y ya lo tendría podría establecer origen y poner el origen aquí o elegir otro para que cuadre mejor en este caso lo voy a poner por ejemplo aquí que empiece aquí abajo y así esta línea de 0,1 es la misma línea que el baño y ahora sí ya tendríamos nuestra vivienda dibujada ya tenemos la arquitectura ya tenemos todo lo que son las carpinterías el tema de mobiliario el tema de plantas el tema de decoración todo eso viene después y por último lo que nos quedaría sería seleccionar y poner por orden bien cada capa es decir nosotros queremos que esta capa la capa de sección esté adelante de todas y que la capa de arista esté por delante de esta de carpintería por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser escribir select similar escribimos aj de ajustes o las letras que te aparezcan en mayúsculas aquí abajo en la línea de comandos y aquí vamos a poner capa aceptar seleccionamos una línea que esté en arista y aceptamos y una vez lo tenemos escribimos ob de orden objeto o dr de draw order en inglés aceptamos y le damos aquí donde pone delante volvemos a activar select similar seleccionamos una de las líneas de sección aceptamos escribimos ob otra vez y le damos donde pone delante y ya tenemos bien puestas estas líneas y algo que podríamos hacer también es ponerle un sombreado a los muros escribimos sb otra vez en este caso lo vamos a poner sólido voy a cambiar la capa a sombreado muros y voy a seleccionar este muro este de aquí y este de aquí aceptamos y ya está y si quisiéramos que todos los sombreados se vayan atrás para que no molesten por si llegan a estar por encima de alguna línea escribimos hatch to back aceptamos y ya tenemos todos los sombreados directamente al fondo para que no molesten recuerda que puedes bajarte los pdf y los bloques justo en la descripción y así practicas y además tendrás una lista de reproducción de ZWCat donde aprenderás a usarlo perfecto y ahora al final de este vídeo te voy a dejar el vídeo de cómo imprimir para sacar estos planos en pdf y que queden siempre a tu gusto tengo que recordarte que si quieres descargarte ZWCat y probarlo durante 30 días gratis puedes hacerlo desde el enlace que te dejo tanto en el comentario fijado como en la descripción de este vídeo por supuesto si te ha gustado este vídeo ya que bajas déjate un pedazo de like y sígueme para apoyar al canal y así traigo todavía mucho más contenido para ayudarte si no quieres bajar por aquí te voy a dejar un círculo para que hagas clic y te suscribas y por aquí te voy a dejar el vídeo de cómo imprimir para que una vez tengas tu dibujo lo saques de forma perfecta en tus pdf nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau chau